Saludos, vecinos, sean bienvenidos un día más a nuestro flash informativo en el que vamos a repasar la última hora de las cabezas y su comarca en este martes 27 de septiembre de 2022, Día Internacional del Turismo. Y comenzamos hablándoles de la obra de remodelación de la Plaza de la Constitución que comenzaba esta misma mañana. Uno de los lugares más emblemáticos de las cabezas, su Plaza de la Constitución, que amanecía a primera hora de la mañana de este lunes, cerrada al público y vallada. Es el primer paso de una intervención que tiene un plazo máximo de ejecución de tres meses. Se trata, por tanto, de una de las últimas imágenes, estas que están viendo en sus pantallas, que tendremos de la plaza proyectada en su día por el arquitecto municipal Francisco Luna. La demolición tendrá lugar, previsiblemente, en esta semana y el proyecto tendrá un coste aproximado de 390.000 euros tras la rebaja del presupuesto inicial licitado en 450.000 euros. Esta obra, que según el gobierno local, dará un mayor atractivo a la ciudad, causará diferentes cortes de circulación vial en el entorno, ya que la intervención será completa en toda la plaza, que acabará albergando las esculturas del Sagrado Corazón de Delgado Brackenburí y del general Riego, en esa escultura de las Libertades, obra de Luis Rodríguez. La constructora es la empresa de Coria del Río, Motian, Andalucía, con más de 20 años de experiencia en el sector de la obra civil. Pues haremos un seguimiento especial de las labores en esta obra, de cómo va a ser la remodelación en uno, como decimos, de los puntos más emblemáticos de nuestra ciudad, su plaza de la Constitución. Y continuamos hablándoles de las cabezas porque será uno de los municipios afectados por las nuevas medidas en cuanto a la alerta de sequía que comenzará en el 3 de octubre. La sequía es un fenómeno que afecta a todas las localidades de la provincia de Sevilla. Si el pasado miércoles se supo que la capital y otros 10 municipios del área metropolitana sufrirían limitaciones en el consumo, la medida adoptada entonces por EMASESA se va a extender ahora a aquellos pueblos donde el sistema público del agua está gestionado por Aljara Fesa y los 18 agrupados en el consorcio de agua de Huesna, donde se encuentran las cabezas. En total serán 49 los nuevos municipios, 31 del Aljarafe y 18, como decimos, de aguas del Huesna, los que sufran las medidas restrictivas acordadas hace varios días por EMASESA, como consecuencia de entrar, a partir del 3 de octubre, en alerta por sequía como consecuencia de la escasez de agua que registra los pantanos sevillanos y en el escenario de tiempo seco con escasas precipitaciones que vivimos. Por tanto, desde primeros de octubre, 1,1 millón de habitantes a los que Masesa llevaba el agua se le unirán otro medio millón de vecinos del medio centenar de municipios a los que Aljarafe y Aguas del Huesna les suministra el H2O. Por tanto, desde el 3 de octubre, los 18 municipios del consorcio de aguas del Huesna son Alcolea del Río, Brenes, Las Cabezas de San Juan, Cantillana, Carmona, El Coronil, El Cuervo de Sevilla, Lebrija, Los Morales, El Madroño, Los Palacios y Villa Franca, El Pedroso, El Real de la Jara, Tocina, Utrera, Villanueva del Río y Minas, El Viso del Alcor y El Palmar de Troya. Estas medidas quedarán recogidas en diferentes bandos municipales donde se prohibirá el uso recreativo del agua para poder garantizar el consumo doméstico. De no cumplirse por parte de la ciudadanía se impondrían las primeras sanciones por el uso indebido del agua como regar o baldear con agua potable calles, parques y jardines, lavar en coche en la calle o el llenado de piscinas, entre otras cosas. Continuamos en nuestro informativo. Ayer les comentábamos cómo estaban siendo las labores de limpieza de las cubiertas de la parroquia de San Juan Bautista. Hablábamos con el responsable de las obras, con Manuel Hernández. Pues hoy hemos querido tener también otra de las voces protagonista en esta intervención. Se trata del máximo responsable de la comunidad parroquial de San Juan Bautista, del párroco, don Marco Antonio Fernández. Ha sido todo un logro, todo un logro y además una gran satisfacción porque aunque veníamos haciendo ya un mantenimiento básico de intentar mantenerlo medianamente limpio, es verdad que había zonas que son totalmente inaccesibles, ¿no? Si no son con medios especiales como los que hemos contratado. Medios especiales, empresas especiales y también un precio especial. ¿Se podría decir a cuánto asciende más o menos esos trabajos que se han realizado? Pues bueno, el presupuesto era de unos 8.000 euros. Porque había que contar con que, bueno, evidentemente es una empresa especializada en trabajos verticales y también en mantenimiento y restauración de edificios que tienen una importancia, ¿no? Como por ejemplo nuestra parroquia. O sea, no nos podíamos contar con cualquier tipo de empresa, ¿no? Sino que hay un abanico que no es demasiado amplio. Y ante estas cosas, pues evidentemente yo lo que he hecho es aconsejarme con quien está acostumbrado a trabajar en ese gremio, que es con los técnicos del Arto Bispao. Son quienes han acompañado todo el trabajo de hacer un presupuesto, de hacer una valoración y de ver la viabilidad de que sea esta empresa la que lleve a cabo la intervención. Un esfuerzo grandísimo por parte de la comunidad parroquial de San Juan Bautista, por la Iglesia de las Cabezas en total, que no va a ser el único, porque hay un proyecto de mantenimiento de las cubiertas y de la parroquia. Empezamos con esa limpieza, pero ¿cuáles son los siguientes pasos que se ven a largo plazo? Pues los siguientes pasos serían, según hemos ido priorizando, ¿no? Ya digo nuevamente con el acompañamiento técnico de parte del Arzobis Pau, subsanar unas goteras que tenemos en la parroquia, que no son de cubiertas, sino que aparecen por los laterales, y si Dios lo quiere, pues ya iremos metiendo entre medio la adecuación de lo que queremos que sea un museo y pasar ya a lo que es pintar la Iglesia por dentro. Claro, esto se dice muy rápido, pero esto es un proyecto de unos años, de unos cuantos de años, yo espero que tres, cuatro años, cinco a lo mejor, pues empecemos ya a ir viendo todo, ¿no? También es cierto que gracias a Dios contamos con la colaboración del Arzobis Pau, que, bueno, ve el esfuerzo que estamos haciendo en el mantenimiento y rehabilitación de espacios en nuestro pueblo, y también, pues colaboran, ¿no? Por ejemplo, pues nos van a pagar la mitad de la factura de esta intervención de las cubiertas, por ponerle un dato, ¿no? Entonces, creo que es un acompañamiento que no solamente de este tipo técnico, sino también de este tipo incluso anímico y moral, ¿no? ¿Has tenido posibilidad ya de subir al campanario, a la zona de las cubiertas, tanto a las azotejas como también a la zona donde estén las azotejas? Sí, 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 sí. La verdad que ha sido una intervención muy satisfactoria. He subido el último día, estuve con ellos por allí por varios motivos, ¿no? El primero porque ellos querían también que se viera in situ el trabajo que se ha realizado, no solamente a través de fotografías o de pequeños vídeos que han ido mandando, sino también que se viera, ¿no? Sobre el terreno. Pero también porque hay una segunda intervención que habría que hacer, bueno, no es tampoco demasiado grande, ¿no? Pero, bueno, lo propio de estas cosas es que en un edificio, pues, con la envergadura que tiene y con la antigüedad, pues hay algunos mantenimientos que quizás son un poquito más específicos, ¿no? Hay una cornisa ahí que habrá que hacerle una pequeña fijación, pero, vamos, es una intervención que apenas tiene relevancia, ¿no? Como tienen que venir de nuevo, pues quisieron explicarlo y tal. Nos dice que es un edificio con envergadura, con antigüedad y un edificio que explica gran parte de la historia de las cabezas y qué significa, al menos, el paisaje y, bueno, nuestro pueblo, ¿no? La imagen de las cabezas de San Juan. ¿Qué significa la parroquia de San Juan Bautista para nuestro municipio, para nuestro pueblo? Pues yo lo definiría como cultura. Cultura en el sentido más amplio de la palabra. Cultura religiosa, cultura civil, cultura antropológica. O sea, yo creo que refleja muy bien lo que nuestro pueblo ha llegado a ser en algún momento, ¿no? Y lo que, bueno, está llamado a seguir siendo un exponente de no ser un pueblo que está en un rincón de la diocesino o de la geografía española, sino que un pueblo, de alguna manera, tiene una autonomía en todos los sentidos. Yo creo que nuestra parroquia de San Juan Bautista refleja bastante bien la envergadura de lo que un pueblo es capaz de hacer cuando se nos transforma. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Estás dando clases en estos momentos y, por eso mismo, pues agradecerte doblemente el tener este tiempo para estar con nosotros, para estar con Telecable y animarte también y a toda la Iglesia de las Cabezas, que se siga manteniendo y restaurando, de alguna manera, pues ese emblema de las cabezas como es la parroquia de San Juan Bautista. Muchísimas gracias a vosotros por esta cobertura y también a todas las personas y grupos y colectivos y hermandades y todas las personas que están colaborando y van a colaborar no solamente con este proyecto, que la parroquia necesita muchas otras cosas, no solamente de dinero, sino también del pastor humano, que quizás es el más importante y el que a veces lo que está más trabajo ve. Y les informamos ahora de un nuevo arreglo provisional en la carretera que une Marismillas con la estación de ferrocarril. En el transcurso de la pasada semana, el Ayuntamiento de Marismillas procedió al parcheo de baches y otras labores de mantenimiento de la vía en dirección a la estación de ferrocarril y a las cabezas. Dicho tramo es una de las partes más transitadas por la comunidad de marismeños y también cabeceños, pues es la vía que comunica con su pueblo matriz. Conocíamos las labores y este trabajo a través de las redes sociales de la propia ELA y este era el mensaje que lanzaba el alcalde de Marismillas, Castor Mejías, a los medios de comunicación. En la tarde de ayer, desde el Ayuntamiento de Marismillas publicamos las tareas de mantenimiento que habíamos realizado semanas anteriores en la carretera, en el carril de regantes que une Marismillas con la estación de ferrocarril. Son tareas que no nos corresponden a nosotros en cuanto no tenemos las competencias de las mismas y como decíamos, esperamos que ese proyecto que nos dicen que ya se está trabajando para convertirla en carretera se haga realidad lo más breve posible. Queremos aprovechar este momento, este espacio, esta grabación para mostrar nuestro apoyo a la plataforma de Pueblos Bandadoras Cabeza, la cual tiene como prioridad en su tarea, en su trabajo por hacer, la de reivindicar, exigir la conversión de todos los carriles de regantes que unen nuestras localidades en una carretera digna, una carretera la cual luego se ha incluido dentro de la red provincial. Por explicar un poco la trayectoria y historia que tiene todo este proceso de reivindicaciones, de negativas y de movimientos en torno a nuestro vía de comunicación, deciros que en el 2007 ya estaba en el ministerio la creación, la conversión, los dineros para poder hacer, echarles de carretera debajo o poder adquirir de una manera digna, como decíamos. Esto se fue olvidando, esos dineros se fueron perdiendo y entendemos que ahora mismo estamos en un momento idóneo debido a la gran cantidad de dinero europeo que está entrando mucho de ellos con el título de luchar contra la despoblación. Entendemos que aquí es donde realmente está la zona caliente de la despoblación en Andalucía. Entendemos que son estos pueblos de organización, estos pueblos que llevan años abandonados, donde su descenso democrático ha sido de un ritmo abismal y que aquí es donde se tienen que poner los recursos para luchar de verdad contra esa despoblación. Bueno, tanto desde el Ayuntamiento de Marimilla como conjuntamente también con otros ayuntamientos, como el de Lebrija, hemos solicitado ya varias veces una reunión con el presidente de la Confederación Geográfica de Bajo Guadalquivir para poder abordar estas cuestiones. También tenemos solicitada dicha reunión con el presidente de la Diputación de Sevilla, el cual también tendrá que decir, que opinar y que hacer dentro de estas exigencias que los ciudadanos y ciudadanos de Bajo Guadalquivir estamos reclamando. Entendemos que ya es hora de que nos atiendan a esta reunión, de que nos escuchen, aunque ya saben lo que nos pasa, y que pongan los medios. Por eso, como representantes de los marismenios y marismeñas, invito, os animo a que participemos dentro de los procesos de movilización, de acciones que se van a poner en marcha desde dicha plataforma, a la que por supuesto también os invito a formar parte, ya que tenéis la puerta abierta y esta es quizá una de las maneras para unirnos en torno a un problema común, un problema que, como sabemos, no tenemos que detallar más, ya lo hemos hecho mediante vídeo, agujeros, vehículos escolares con vehículos agrícolas que se cruzan en apenas tres metros y medio. En definitiva, el pretexto del por qué tenemos que juntarnos, el por qué tenemos que unirnos en torno a esta reivindicación, creo que está totalmente el pasado, y lo que tenemos que hacer es hacerlo realidad, unirnos y luchar por lo que dignamente necesitamos y tenemos que tener unas carreteras en condiciones. El 12 de septiembre comenzaba el curso para cientos de niños y jóvenes en las cabezas y nosotros, nuestro flash informativo, quieres llevarle también a todos vosotros, a todos los que estáis en casa, cómo está siendo esta vuelta al cole en un año muy especial, pues se está viviendo con la ilusión de volver a vivir un curso en la normalidad. Los primeros días los vamos a dedicar al Colegio Luis Valladares. El Colegio Luis Valladares, inaugurado en 1986, es la primera parada en nuestra particular vuelta al cole. En los próximos informativos queremos conocer de primera mano cómo está siendo el regreso a las aulas de los estudiantes cabeceños. Para ello, hablamos con sus profesores y miembros del equipo directivo. El Centro Educativo de Infantil y Primaria Luis Valladares está ubicado en la avenida Miguel Hernández y ha sido una de las instituciones educativas más vanguardistas de la comarca en los últimos años. Hoy hemos hablado con Francisco Gallego, maestro y secretario del centro, sobre cómo ha sido la vuelta a la normalidad. Por fin, para casi 200 niños cabeceños en este colegio. Bueno, las primeras semanas están siendo bastante buenas. Sobre todo, la sorpresa inicial de los niños es que han podido compartir los recreos con todos sus compañeros, tanto con primo, con los hermanos. Entonces, esa alegría se está volviendo a recuperar con respecto a años atrás. Con la pandemia, estos chiquillos estaban siempre en el grupo burbujas, metidos siempre en su aula, sus baños determinados, el recreo compartían en los mismos espacios. Entonces, ahora es como una inyección de energía. Se escuchan risas, se escuchan juegos, carreras, primo, mi hermano, se presentan los amiguitos unos a otros. Y la verdad que ya era hora de volver a contar con estos momentos tan bonitos, por lo menos que se aprecian a la parte de fuera. A nivel de aula, ya estamos promoviendo algunas actividades más, en el cual los apadrinamientos lectores que tenemos entre los alumnos, los mayores con los pequeños, esas cositas ya las vamos a poder introducir este año en el centro. Entonces, de momento, hemos arrancado con ganas de volver a recuperar todo lo que habíamos perdido en estos años de pandemia. Una vuelta al cole con más ilusión, porque vemos más de lejos la COVID, al menos no la tenemos tan presente, ¿cómo está siendo el cambio de protocolos también con el tema de la pandemia, de la COVID-19? Con respecto al cambio de protocolos, lo que nos han dicho es que mantengamos las medidas sanitarias, lo que normalmente se suele mantener en un centro, el lavado de manos antes y después del desayuno y después de llegada al recreo, evitar aglomeraciones. Evidentemente, no vamos a meter en el Zoom a todo el alumnado, pero ya las actividades grupales no se han, desde inspección y demás, no se han prohibido. Entonces, como que estamos circulando ya con normalidad. ¿Cuántos niños acoge el Luis Valladares? Actualmente, el centro tiene unos 197 niños, concretamente 198. Hoy se ha matriculado uno nuevo, que tenemos nuevos. Y la lástima es que después de estos años hemos perdido bastantes unidades. Ya el centro estamos prácticamente en una unitaria, el sexto el sexto, que tenemos dos grupos de 18 alumnos, el resto es de una línea. Por eso que yo, si llevo ocho años aquí, el alumnado es que ha descendido bastante en estos años. Imagino que también está pasando lo mismo en el resto de centros de las cabezas, según la bajada de la natalidad y demás. Pero bueno, nos estamos convirtiendo en un cole pequeñito, acogedor y con ganas de seguir parante con todos los proyectos que tenemos este año. Muchos proyectos que tienen que ver con sus profesores, con sus maestros, los docentes. ¿Cuántos son el equipo también de maestros aquí en el colegio? Sí, el equipo contamos con 23 profesionales, de los cuales 3 son... Bueno, no, mentira, somos 4... Tenemos la personal del PAS, que es la que atiende al alumnado de educación infantil. Tenemos una PETI a tiempo completo y una PETI a tiempo parcial. La PETI son las que atienden a los niños con necesidades. Y la monitora escolar, que es la que normalmente atiende en la primera instancia en ventanilla a los padres. En el resto somos unos 18 profesores. Tenemos algunas compañeras de religión que están compartidas también, pero el resto de la plantilla es estable. Y la suerte de que, como decía yo, en este centro, con los años hemos tenido bastante evolución, ¿no? Porque cuando yo llegué aquí seríamos un 70% nuevos. Hablando de hace 8 años, éramos un 70% de profesores nuevos. Ahora es casi al contrario. Solamente tenemos compañeros nuevos que han llegado, unos 6 o 7 compañeros que han venido nuevos a este centro. De los cuales un par de ellos ya habían estado años atrás. Entonces, viendo que como somos comunidad de aprendizaje y demás, ya saben cómo estamos funcionando. Entonces, la forma de seguir adelante está siendo mucho más sencilla que años atrás, que era una formación completa, todo el profesorado y demás. Y una noticia para los amantes del atletismo. La carrera Rafael de Riego, la 34ª edición, ya tiene fecha y cartel. Es este que están viendo ustedes en sus pantallas. Y es que el día 13 de noviembre será el elegido para celebrar la prueba de cana del atletismo en las cabezas de San Juan. Y en este año 2022 cumple 34 ediciones. Ahí es nada, este miércoles 28 de septiembre, la delegación de deportes abre el plazo de inscripción con un precio módico de 5 euros. También pueden inscribirse, aquellos que los deseen, a través de la página web gesconchip.es. Pues estaremos al tanto de los preparativos para esta prueba, la decana, la más esperada por los corredores de las cabezas y la comarca. La 34ª edición de la carrera Rafael de Riego. Y es el momento ahora para asomarnos a la ventana y saber cómo vienen los tiempos y cómo viene la climatología en las cabezas. Siguen los cielos soleados y una agradable temperatura en la primera semana de otoño en las cabezas. Para hoy tendremos temperaturas máximas que no llegarán a los 30 grados y unas mínimas que, como les veníamos contando en el día de ayer, descienden hasta los 15 grados. Las rachas máximas de vientos estarán en torno a 35 kilómetros por hora que han soplado del sur a lo largo de la mañana y lo harán desde el oeste con el paso de la tarde. La media estará en torno a los 20 kilómetros por hora según la Agencia Estatal de Meteorología. Para mañana tendremos previsiones, como ven, muy parecidas a las del día de hoy. Pero ojo con el jueves porque llegan las lluvias al cerro con hasta un 75% de probabilidad de precipitación durante gran parte del día. Pues ojalá que llueve lo necesario porque falta nos hace. Nosotros nos vamos, volvemos mañana a las 2 con más noticias de aquí, de las cabezas y de su entorno. Hasta mañana, sean felices y cuídense. ¡Suscríbete al canal!